¿Vos sabés qué? Oscar Laforcada escribió una letra y decía Quiero saludar al turco festejando en este día Y me gusta porque su voz dice Casi a la Turquía Cuando firmó un espectáculo para que se le fuera el rival Es el dueño del canal sin tener de qué un progreso Yo les puedo aconsejar Que está llenito de fe ¡Pah! Ahí lo tenemos Se va a ir el uno, señores del pano número 3 Está, tenemos el capataje campo Al surbo José Andaraca Un hombre con un gran conocimiento Y una gran capacidad ¡Ay, yo tenemos aquel hombre que tiene el dueño! Salió reculando los unos buenos Cuando se dé cuenta que tiene un hombre arriba Va a salir a probarse Empezaron las novedades Se empezó a colgar el perico ¡Campana! Y me voy al pano número 4 con usted Se fue, se fue, señores Se fue el hombre del palenque número 4 Salió jineteando de balanzo El pingo se queda Se queda un poco caracoleando Y el hombre que lo exige a Revenga y a Fuela Y no ha pasado nada Muy bien, nos metemos en el palenque número 1 Ahí estamos, señoras y señores Palenque número 1 En la planilla, Martín Oviedo Tenemos echando el nuevo relato Salió, salió de puta y hacha Este es el Lorenzo Viva Que la cazó La cazó la paz y la atajó a la paleta Es la tijereta que marca la vuelta El pago Es la picaza bobera Que va corpobriendo El lindo palado de campo Entra Entra el muñeco Ferreira Le cae como pintado El tordillo de Luis Hernández Apadrinadores y yunta gaucha Que tenemos en esta ocasión Palenque Palenque número 2 Está para pedirlo Se llama Jonathan Iberia Gringo de San Cayetano Sí, señor Si algún trompillero le falta Este monta Para la Este La categoría Estrina, ¿no? Para el broche de oro Está el Tati Jiménez Suelto, señoras y señores Salió uno de los heredias Uno de los tantos pichones De la cría del viejo Ramón Vamos a ver qué pasa De la sierra tantilera Viene, lo aplaudió Delante la paleta Se la tiró delante De vuelta Sí, señor Entra sin dificultad De los apadrinadores Mano en alto del capataz De campo De José Andraca Impecable la suelta Le hicieron correr el atador Para que se desahogue Corcoviando De un lado al otro Perdió la gorra Pero no la estampa Rebe que metió a Leo Y sonrisa En este momento también Se la puso adelante Se la tira Se la baja Se la sube Sí, señor Tiempo de jineteada Estran los ángeles de la guarda Parenque número 4 Ahí estamos Acá en hombro reservado Héroes de tantas hazañas Pa' quién no vale la maña De jinete más mentao Hay que salta un alambrado Llevándose un desertor Al frente Galopiador Más agarrido Y seguro Lo cazó a la panza Y salió de punta El seino cobrado Pa' que va Macaca a la ginebra En la reservada De Pablo García Que va buscando Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo de Luis Hernández Tiempo de Galleto Jorreira Déjenme un aplauso Tiempo, 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 tiempo Bastante Tiempo ¡Gracias!